Salmo 135, Aleluya. Alaba el nombre de Yahvé, alabad, servidores de Yahvé, que servís en la casa de Yahvé, en los atrios de la casa del Dios nuestro. Alaba a Yahvé, porque es bueno Yahvé, salmodía a su nombre, que es amable. Pues Yahvé se ha elegido a Jacob, a Israel, como su propiedad. Bien sé yo que es grande Yahvé, nuestro Señor más que todos los dioses. Todo cuanto agrada a Yahvé, lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Levantando las nubes desde el extremo de la tierra, para la lluvia hace él los relámpagos, saca de sus depósitos el viento. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde el hombre al ganado. Mandó señales y prodigios en medio de Ti, Egipto, contra Faraón y todos sus siervos. Hirió a naciones en gran número, dio muerte a reyes poderosos, a Sijón, rey de los Amorreos, a Og, rey de Bazán, y a todos los reinos de Canaán. Y dio sus tierras en herencia, en herencia a su pueblo Israel. Yahvé, tu nombre para siempre, Yahvé, tu memoria de edad en edad. Porque Yahvé a su pueblo hace justicia, y se compadece de sus siervos. Los ídolos de las naciones, plata y oro, obra de manos de hombre tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ni un soplo siquiera hay en su boca. Como ellos serán los que los hacen, ¿cuántos en ellos ponen su confianza? Casa de Israel, bendecida Yahvé, casa de Aarón, bendecida Yahvé. Casa de Leví, bendecida Yahvé, los que a Yahvé teméis, bendecida Yahvé. Bendito sea Yahvé desde Sion, el que habita en Jerusalén.